Hay una conexión especial con él. Yo podría hacer algo para ayudarlo. Quiero que recupere su vista. El señor Bakshi ya despertó. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el paciente? Mayusudan Bakshi. Ese hombre que tanto te importa. ¿No es otro que Mayusudan Bakshi, lo ves? El padre de Divya. El testigo principal en el caso de violación en tu contra. Me pongo nervioso con solo pensarlo. ¿Cómo se llamaba la hermana de Payel? Nitya. Esto es extraño. Pero Durga me recuerda a Nitya por alguna razón. Nitya está muerta, papá. Sálveme. Sálveme. ¿Cómo lo siento? De repente apareciste frente a mi auto. No lo detuve a tiempo. Yo me encargaré de esto. Te aseguro que te voy a salvar la vida. No lo siento. Sorprendente, doctor. Aún sigue consciente. Y su pulso es estable. Es su deseo vivir. Doctor, puede que sobreviva. Pero, ¿qué hay de su rostro? Eso déjenmelo a mí. Vamos. Mi deseo de sobrevivir era tan grande como el deseo que tenía de morir. Y Nitya debía morir. Y volverse cenizas. Para que Durga emergiera. Cada vez que Payel me ve así, entierro en el pasado a Nitya, papá. Nitya perdió. Pero Durga... Durga justamente nació para ganar. Durga va a vengarse. Por la injusticia que le hicieron a Payel. Y por la muerte de sus padres. Los Goenka no podrán esconderse. Sufrirán. Lo harán. ¡No! ¡No! ¡No me toques! ¿Payel? ¡Aléjate de mí! ¡No me...! Nadie te hará daño. Nadie te hará daño. Yo estaré aquí. ¿Sí? Yo te protegeré. Calma. Calma. Nitya. ¿Qué? ¿Qué? Sabía que vendrías a verme. Sé que cuento contigo, Nitya. ¿Lo sabes? Que él... Él... Está bien, está bien. Nadie te lastimará. Pero Payel, estás confundida. No. Tú estás conmigo. Mi hermana mayor. No me quedaré sola otra vez. No me dejarás, ¿verdad? Promételo, Nitya. No puedes dejarme. Dímelo. Yo siempre estaré a tu lado, Payel. Pero... Creo que estás confundiéndome. ¡Júramelo, entonces! Créeme, Payel. Lo que digo es cierto. No soy Nitya. Seré como una hermana para ti. ¿Está bien? Está bien. Pero cuando venga mi hermana, Nitya, me aseguraré de presentártela. Vendrías a conocer a mi hermana, ¿verdad? Sí. Seguro que lo haré. ¿Y cuál es tu nombre? Durga. Durga. Payel, mejor descansa. ¿Sí? Vamos. 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 Lo siento mucho, Payel. Yo no puedo revelar mi verdadera identidad. Los Goenka podrían enterarse si llegan a acercarse a ti. Y todo se arruinaría. No puedo arruinar esta oportunidad. Esto es por ti, Payel. Sé que te recuperarías más rápido. Ailado de tu hermana. Pero ¿sabes qué, Payel? Tus heridas solo se curarán... cuando Durga logre vengarse por lo que te han hecho. Hija, así será. Nos aseguraremos de eso. Sí, papá. Haré lo que haga falta. Así, Nitya podrá decírselo... a su hermana. ¿Qué, Payel? ¿Qué, Payel? Hola, Shoria. No. ¿Qué? Aún no tengo planes, dime. Bien. Adiós. ¿Tía? ¿Shoria? Adelante. ¿Te interrumpo? No quiero ser una molestia. Vamos, Shoria. Ya solo estaba pasando algo de tiempo con unos viejos amigos. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo con vejestorios? Salgamos de fiesta. En verdad necesitas nuevos amigos. Estos libros serán los mejores amigos de tu tío. Cuando los tengo conmigo, siento como si él siguiera aquí. A todo esto, ¿qué te trae por acá? ¿Qué estás tramando en esa cabeza tuya como para venir a visitarme? Pues, nada. ¿De qué hablas? ¿No puedo visitar a mi tía sin motivo? Pues, claro que puedes visitarme. Puedes venir cuando quieras. Pero vienes con un motivo. ¿No es verdad? Oye, tía. A ti nada se te escapa. Tú eres la mejor. ¿Sabes qué? Yo pensaba que mamá era lista. La verdad, tú eres más lista. Profesora Suchitra Goenka. Te admiro. Ven, siéntate. Habla. ¿Qué sucede? Tendré que contarte un secreto, ya que me estás forzando. Sucede que tengo un amigo que está enamorado de una chica lista como tú. Disculpa, pero yo soy súper lista, ¿verdad? Pero claro, nadie es tan inteligente como tú. Oye, no hay forma de compararte. Inconcebible. Ahora, por favor, escúchame. Digo, le he dicho a mi amigo que si de verdad quiere impresionar a una chica, debe hacer algo como llevarla a pasear. Un recorrido en Calcuta. Pero impresionarla parece imposible. ¿Cómo se llama esta chica de la que hablas? Ah, Dur... Du... Duyina... Sengupta. Pero, por favor, tía, no le digas a nadie. No, no, confía en mí. Tenlo. ¿Qué es? El libro especial que me enseñará a impresionar a una chica, ¿sí? No. Cuando tu tío vino a visitarme por primera vez, me dio este libro y en verdad logró impresionarme. ¿Este... este libro? Es... Más que un libro. Él pensaba que... Que la mejor manera de conocer bien a alguien es a través de los libros que elige. Aunque... Es importante... Que se haga de corazón. Porque si lo hacen con otras intenciones, no funcionará con las chicas listas como tú que se darían cuenta. Lo que resultará solo en rechazo. Yo no permitiré que me pase nunca. Tú no dejarás que te pase. Yo estaba hablando de mi amigo, ¿sí? Tía, ¿sabes qué? Mi amigo la conquistará y todo esto es gracias a ti. Muchas gracias. Sí. A continuación... Te voy a animar... Así de rápido. Estarás feliz de escucharlo. ¿Qué? Shoria está enamorado. ¡Gracias! ROSTRO DE JUSTICIA ¿Quieres que te lleve? ¿De qué hablas, Shoria? ¿Qué es lo que tienen de especial? Solo están bebiendo café, al igual que nosotros. Debes verlos con cuidado. No se nota a primera vista, pero... Todos están enamorados. Tal vez por eso este café es famoso. ¿En serio? La última vez que estuvimos aquí dijiste que este café era... Muy famoso por su café. Por supuesto, es muy famoso por su café. Pero no es el único motivo por el que es famoso. Se dice que si una pareja bebe café aquí tres veces, sus sentimientos se vuelven profundos y se enamoran el uno del otro. ¿Y si pidiesen otra bebida? ¿Aún pasaría esto? Durga, es que no lo ves. Es nuestra segunda vez aquí. Ahora que lo mencionas, no habrá una tercera vez. ¿No? ¿Es porque el café no te gusta? ¿O soy yo? No tengo problema con ninguno, Shoria. ¿Y cuál sería el problema? ¿Y si nuestra amistad llega más lejos? Ahora nuestras familias son cercanas. Pero... Shoria... Somos buenos amigos, ¿no es verdad? Estoy feliz con eso. ¿Qué engreídas son estas chicas de organizaciones benéficas? ¿Disculpa? Ah, quise decir que... Esas chicas que trabajan en esas organizaciones son empáticas. Son tan buenas. Que tienen amor para darle a todos. Menos a este pobre hombre. Somos amigos, ¿no? ¿Lo somos? ¿Podría darte un regalo? ¿Sabes? Me encantan los obsequios. Pero no acepto regalos sin motivos. Lo siento, Shoria. Pero hay motivo para celebrar. ¿Y cuál es? Pude hablar con el doctor. Dijo que removerían el vendaje de los ojos del señor Bachi. Lo más pronto posible. El doctor dijo que... Estaría 100% recuperado. Esa es una gran noticia, Shoria. Ahora tendrás una nueva identidad. El salvador de los pobres, Shoria Goenka. Durga, por favor, no te burles de mí. Lo creas o no, desde que te conocí, he cambiado mucho. Solía ser alguien muy egoísta. Pero ahora... Ahora estoy orgulloso porque logré ayudar a alguien. No me estaba burlando de ti, Shoria. Solo bromeaba. Yo hablaba en serio. Muy bien, lo siento. ¿Sashi? ¿Qué pasa? ¿Sashi? ¿Qué sucede? No pasa nada. Es solo que... No sé. Muy bien. Te voy a animar... Así de rápido. Estarás feliz de escucharlo. ¿Qué? Shoria está enamorado. ¿Cómo dices? Dije... Shoria está enamorado. Shoria encontró el amor. Fui tan feliz al oírlo. Encontró a la chica perfecta. ¿Me entiendes? Ella es hermosa, inteligente, única, pero también es gentil. Y es de buena familia. Como dije, es la chica perfecta. ¿Quién? Durga Takur. Es la chica perfecta para Shoria. Estoy tan feliz por él. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Me traes a la librería para mi regalo? Déjame decirte... ...que comienzas a entenderme. Impresionante. Bueno, gracias. De hecho, a decir verdad, ahora... ...te estoy entendiendo mejor. Así supe que si quería... ...regalarte un libro... ...debía dejar que lo escogieras tú misma. Solo lees lo que quieres. ¿O no es así? Y aquí estamos. Si ves algo que te guste, solo tómalo. A continuación. A continuación. Rostro de Justicia. Rostro de Justicia. Rostro de Justicia. ¿De dónde sacas esa idea? Estuvo en mi habitación hace rato. Intentaba evitar el tema. Dijo que su amigo estaba enamorado de una chica hermosa y también muy inteligente. Además, dijo que su amigo no sabía de qué manera podría impresionar a una chica como esta. Y bla, 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 bla. Dijo que quería consejos para darle a su amigo. Pero sabía que hablaba de él. Estoy segura. Universidad y carreras. Uf, Durga. Juega con tu cabello. Oculta tu timidez. Pretende no saber que te estoy mirando. Mantén tu distancia. Pero ¿hasta cuándo? Yo soy un experto en hacer que todas las chicas hermosas piensen que yo estoy enamorado de ellas. Que me rindo a sus pies. Ahora es tu turno. Disfrútalo. Disfrútalo. Estoy segura. Durga es la chica de la que estaba hablando. Ahora pasa la mayor parte de su tiempo estando con ella. Lo supe de inmediato. Sashi. Creo que estas son buenas noticias. Deberías estar feliz. Deberías estar bailando de alegría. Ahora, Shoria tiene a la mujer perfecta para él. Una mujer ideal. ¿Verdad? ¿Ves? Eso era todo lo que quería compartir contigo. De nada. Eso era todo lo que quería compartir contigo. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Es el que buscaba. ¿Ese? ¡Ese! Pero claro, si es la canción de Dios. Uf. Lo creas o no, sabía que escogerías este libro. Durga, dime una cosa. En la actualidad, ¿qué relevancia tiene un libro como este? No es solo un libro, Shoria. Es vida. La canción de Dios aún es relevante. Tanto ahora como antes. Es sobre cómo ganar la guerra. Cómo el mal es derrotado. Y de cómo ganar. Incluso luego de ser vencidos. ¿Por eso es relevante? Oh, vaya. Enseña muchas cosas. ¿Sabes qué? Qué bueno que te traje a la librería hoy. Porque me di cuenta de una cosa. Que no eres una mujer a la que me gustaría enfrentarme. Jamás pelearía contigo. Por ahora, te regalaré este libro. Por la paz. Shoria. ¿Qué desea? ¿Podría envolver este libro en papel de regalo? Está bien. Durga. A continuación. ¿A dónde llevó a Arun Mukarji a Payel? ¿Dónde la oculta? Investiga todo. Además, vigila a Durga Takur. Quiero saber todo, todo lo que ella haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que usted no valore su tiempo, Akash, pero el mío es precioso. Recuérdelo. Lo siento. Quiero que haga algo. Es urgente. ¿Puede hacerlo? Sí, por supuesto. Señora, café. No, ahora no. ¡Dinta, dinta, nada! ¡Dinta, dinta, nada! ¿A dónde llevó a Arun Mukarji a Payel? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Averígüelo. Solo sé que él estaba trabajando para Mathur. Quiero que traiga el resto de la información. Quiero encontrarla cuanto antes. Sí, señora. Segundo. Vigila a Durga Takur. ¿A dónde va? ¿Con qué persona se encuentra? ¿Y quiénes la conocen? Quiero saber todo. Necesito saber todo sobre Durga. Entendido. Si haces ambas cosas perfectamente, podrás seguir trabajando para nosotros. No la decepcionaré. Durga Takur. Eres una niña. Y los niños no deberían siquiera intentar esconder cosas. Porque los adultos siempre descubren todo lo que los niños hacen. Ten cuidado. Sí, Rayma. No te dije que iría. Sí, iré y llegaré a tiempo. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Felicidades. Me enteré hace poco lo que pasó. Sí, y lo estoy disfrutando mucho. Disculpen. ¡Sachi! Rayma. Felicidades. Muchas gracias. Señora, una foto, por favor. Vamos. Gracias. Sachi, llegas tarde. Lo siento. Casi todas las mejores pinturas de Shubendu ya se vendieron. Rayma, tú no me conoces, querida. Yo siempre obtengo lo que quiero. Cierto. Shubendu. Te presento a la señora Guenca. Él es Shubendu. Hola, señora. Ella es una coleccionista de arte. Es la más importante de la ciudad. Oh, claro. Rayma. Ya vuelvo. Por favor, muéstrales sus pinturas. Discúlpame. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Felicidades. Dios te bendiga. Hola. Tu media naranja me tenía un poco ocupada. Desearía que estuvieras aquí conmigo. Pero bueno. ¿De acuerdo? Bien. Estaré allí. Solo envíame un mensaje con la dirección. ¿Está bien? Te quiero. Adiós. Durga. Teléfono. ¿Teléfono? En realidad, mi batería se agotó. Debo hacer una llamada. ¿Me prestarías tu teléfono? Espero que no haya escuchado mi conversación. Si le presto mi teléfono, ella vería el último número. Ella también conoce a Rash. Sabes, querida. Mi teléfono está igual. Descuida. Voy a conseguir un teléfono de inmediato. No, está bien. ¿Segura? Sí, segura. Muy bien. Estas amigas son tal para cual. Dime. ¿Te gustan las obras? Son maravillosas. Te lo dije, Sachi. ¿Por qué Durga está aquí? Porque yo la invité. Por dos razones. Ya sabes la primera. Durga me ayudó. Cuando Yatin se comportó mal conmigo en el café. Y la segunda. Vamos, Sachi. Tiene dinero. Haré que compre las pinturas. También quiero beneficiarme. Durga. Oh. Hola, señora Huenca. Hola, Durga. ¿Quieren una foto? Por supuesto. Gracias. Chubendu. Te presento a mi amiga Durga. Takur. Ella fundó el Centro de Investigación Oncológico. Sí. Sí es ella. Trabaja con Sachi. Gracias por venir. Es un placer. Es un gran artista. Observaba. Y sus lienzos hablan. Gracias. Para un artista como yo, sus cumplidos significan mucho. Usted es una fuente de inspiración. Digo la verdad. Me sentiría muy honrado si... me permite pintarla. Quiero decir, pintar un retrato de usted. Gracias, señor Shubendu. Pero si pinta un retrato mío, estaría cometiendo una ofensa. ¿Cómo puede considerar pintarme a mí, si nuestra inspiración está aquí? Además, no es solo la nuestra. Es la mayor inspiración de todo artista. Y hablo de... la señora Goenka. Debería hacer su retrato. Es cierto. Tienes razón, Durga. Un retrato de Sachi. Shubendu, tienes que hacerlo. Ese va a ser mi regalo para toda la ciudad. Por supuesto, Raima. ¿Acaso cree que ese cumplido de segunda la convirtió... en la estrella del evento? Muy bien, Durga. Hiciste un buen trabajo. Pero no fue suficiente para impresionarme. Solo has logrado impresionar a mi generoso hijo. Señor Shubendu, ¿por qué dejó este lienzo en blanco en medio de estos muy coloridos? Este de aquí. No lo sé. Tal vez este lienzo aún no sabe para qué está destinado. O tal vez no ha sido capaz de comprender lo que quiere transmitir. Pero hay algo seguro. Cuando se pinta un lienzo así, logra transmitir su mensaje a todo el universo. Pero aunque... este cuadro nunca se considere una obra maestra, yo me consideraría complacido. ¿Por qué no me ayudan ustedes? Señora Goenka. Señorita Durga. ¿Qué se imaginan plasmado en este lienzo? En ese lienzo imagino... Yo imagino... a una madre fuerte. Ella está con su hijo. Es una madre que protege a su hijo. Como una tigresa. Precavida. Rápida. Que puede sentir el peligro. Ella puede acabar con el peligro... antes que llegue a su hijo. Una madre que puede incluso matar... para salvar a su hijo... de cualquier posible amenaza. Una obra muy emocionante. ¿Y usted? ¿Qué imagina? Imagino... a una mujer bella. destrozada. Una mujer vencida. Con un rayo de luz... que la hace arder y la convierte en cenizas. Y de esas cenizas... renace como una nueva mujer. Y ahora... es consciente de todos sus miedos. Y sabe quién es su enemigo. No habrá nada... que la haga retroceder... nunca más. Y de esas cenizas... Shubendu capturó la imaginación de Durga. No hay que ser. No hay que ser. A continuación. Tengo 48 horas para provocar un conflicto entre Sashi Goenka y su querido hijo Shoria. ¿Y cómo planeas lograr eso? Te diría si fuera un solo plan. Tengo varios. Rostro de Justicia ¿Qué me sucede? ¿Por qué me siento así hacia ella? ¿Qué es lo que hace que mis instintos y todas mis defensas estén alerta? Debo tener mucho cuidado. Estoy impresionado. Creo que es mi mejor pintura. No creo que vuelva a inspirarme así otra vez. Por favor, cuando el cuadro esté completo, me gustaría regalárselo. Muchas gracias, Shubendu. ¡Qué coincidencia! En la mañana me obsequiaron la Bhagavad Gita. Y ahora usted me regala esta pintura. Parece que la verdad prevalece por encima de todo. ¿No les parece eso? Señorita Durga, permiso. Señora Sachi, acepte el hecho de que la verdad siempre triunfa. Una madre puede defender a su hijo, pero no sus mentiras. En los próximos dos días, el hijo que está intentando defender, su querido hijo Shoria, se volverá en su contra. Es una promesa. Entonces dime, ¿a dónde vas? Hoy es un nuevo día, papá. Tengo 48 horas. Para provocar un conflicto entre Sashi Goenka y su querido hijo Shoria. No tengo mucho tiempo, papá. ¿Y cómo planeas lograr eso? ¡Shoria, hola! Disculpa, pero no sé quién eres. Soy Avanti Kazahani, la hija del comisionado de la policía. Te lo diría si fuera un solo plan. Tengo varios. Y debo escoger el mejor de ellos. En realidad, Shoria es tan tonto que hizo mi tarea mucho más sencilla. Necesito escoger un plan que mate dos pájaros de un tiro. Buena suerte. Adiós. Suerte. Gracias. 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 Yo hubiese escogido la raqueta anterior. A continuación. ¡Qué bueno! ¡Ha madurado! ¿Y ahora? Próximo paso. Matrimonio. ¿Shoria ha casado? ¿Por qué no? Rostro de Justicia Durga, qué agradable sorpresa. Igualmente. El movimiento de tu brazo me hizo pensar que debiste haber escogido la raqueta anterior. Oh. ¿Juegas badminton? ¿Por qué? ¿Necesito un curso especial para jugar badminton? No, no, no. Era broma. ¿Qué haces aquí? Oye, ¿aquí venden comida? No, los restaurantes están... Mi error. ¡Qué estúpida soy! No, no. Discúlpame a mí. Mi compañera me invitó a un juego riguroso y canceló el plan a último momento. ¿Y por qué no jugamos? ¿En serio? Creo que es una buena idea. Bien. Desde este momento somos compañeras. Mucha suerte, Avántica. Comencemos. Comienza. Avántica, ¿qué le hiciste a Shoria? ¿No habla de nadie más sino de ti? ¿En serio? Pero no tiene tiempo para hablar conmigo. ¿Sabes qué? Tuve que amenazarlo con que iría a su casa si no respondía a mis llamadas. Por lo demás, a veces envía un mensaje diciendo, nena, estoy ocupado. Yo creo que estás molesta con él, ¿no? En realidad, no lo estoy. Siempre está ocupado trabajando. Ah, y también hace trabajo social. Él me lo dijo. Lo sé. No, Durga, no sabes. Cambió. Shoria antes no era así. Solo le importaban los autos, chicas, fiestas. Ahora cambió. Ahora, haciendo trabajo social. ¡Qué bueno! Ha madurado. Y ahora, próximo paso, matrimonio. ¡Oh! ¡Avántica! ¿Shoria casado? ¿Por qué no? Dijiste que cambió y es más responsable. ¡Avántica! No detengas el juego. Ah, sí. Y yo lo escuché. Escuché a la señora Goenka hablar con mi papá. ¡Avántica! ¡Avántica! ¿Qué ocurre? ¡Juega! A ella le interesa que Shoria se case. ¡Vamos! Lo siento, mi error. Entonces, ¿no hay escasez de novias para... ¿Shoria? ¿Avántica? Lo siento. ¿Qué sucede, Avántica? Tengo que irme. No me siento bien. Discúlpame. Lo siento. ¡Avántica qué! Debería ser yo quien se disculpe. Llegó el momento de darte un golpe de realidad, Avántica. y también para que tu padre comprenda que para Shoria Goenka cada mujer es solo un juguete para su entretenimiento. Sin importar nada. Ya sea hija de... un pobre conductor. o de un despiadado comisionado de la policía. En el próximo episodio... De todos modos, señor Goenka, ellos son jóvenes. Si decidieron casarse, solo podemos... hacer la lista de invitados. ¿Eso es verdad? Sí, mamá. Bienvenidos. Eso es verdad. ¡Gracias! Gracias.